Con el fin de respaldar la situación económica de los municipios a lo largo del país, el presidente Sebastián Piñera anunció el adelanto del flujo de fondo municipal para los meses de mayo y junio, además de una inyección de recursos de 80 mil millones correspondiente al Fondo Solidario. Esto debido a que las medidas de contingencia como la postergación del pago de permisos de circulación y las contribuciones han tenido un impacto en los ingresos comunales, teniendo una caída del 50% durante mayo. Por su parte, para la región del Maule se entregarán 5.310 millones de pesos para las 30 comunas que corresponde al Fondo Solidario. Junto con ello, también se adelantaron los fondos comunes y municipales a través de las dos cuotas que tenían para entregarlas. Justamente hoy día se entregaba una parte y la siguiente que es el 7 de junio. Con ello, a través de todos los fondos que se han entregado para reactivar la economía en la región del Maule, con aportes propios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que asciende a los 5.500 millones de pesos que fueron entregados en el mes de abril y con algunos aportes propios del gobierno regional, en la región del Maule a los gobiernos comunales, asciende a la suma de 15.491 millones de pesos para satisfacer las necesidades que han tenido los señores alcaldes para esta pandemia. El anuncio presidencial contempló aportar adicionalmente un fondo solidario de 80.960 millones, los que ingresarán a los municipios con el propósito de ayudar a las familias que estos determinen, cuyos ingresos se hayan visto afectados por la pandemia del coronavirus. Igualmente, se adelantarán flujos del Fondo Municipal para los meses de mayo y junio, por un total de 154.960 millones. Por su parte, los municipios de la región del Maule valoraron la iniciativa, porque la situación financiera de las comunas es crítica. Este aporte fortalecerá la ayuda en el ámbito social y salud primaria. Para nosotros es importante contar con dinero lo más pronto posible para poder llegar a cada una de las personas. Cabe señalar que desde marzo a la actualidad se están materializando transferencias de manera directa a los municipios desde el Minsal, gobiernos regionales y la Subdere, por un total de 113.281 millones. Estos recursos valen apoyo de los municipios para el cumplimiento en áreas de tipo social, salud y de inversión local de los vecinos. En tanto, el gobierno regional del Maule informó que se dispondrá de más de 5.000 millones que llegarán en canastas familiares, lo que se complementará con un plan económico, dirigido por más de 17.000 millones de pesos con el fin de reactivar la economía. Es una gran noticia para los municipios, es una gran noticia para la región y es una gran noticia para las personas en las cuales llegan a golpear la puerta a los municipios cuando más lo necesitan. Por eso estamos de la mano con los alcaldes, estamos de la mano con un sentido común que es combatir esta pandemia y también ir compensando esta necesidad socioeconómica que se va a ir acentuando a través del tiempo. De igual forma, mediante un decreto se darán mayores atribuciones de fiscalizaciones a los funcionarios municipales con el propósito de inspeccionar las medidas sanitarias, cumplimiento de cuarentenas y toques de queda.